¡Buenos días, Pitis! ¡Empezamos vlog! Bueno, Pitis, aquí estoy. Estoy haciendo el caldo de Navidad. Sí. Porque yo primero, bueno, hago la sopa. Hubo un comentario que me decía Eva, te lías mucho. Yo lo pongo todo de golpe, el cocido, no sé qué. Pero es que el caldo, la escudella de aquí se hace así. Se hace por pasos. Porque no puedo hacer hoy la col si vamos a comerla el domingo. Bueno, total. Que yo la hago así. Y siempre lo hago dos días antes. Entonces lo congelo. Y ya está. Y estoy aquí. Os voy a enseñar. ¡Hombre! Mira quién tengo aquí. ¡Hala! ¡Hala, pachana! Hoy no trabaja. Mirad. Esperando que salga mi número. Y aquí... Estoy con el caldo de Navidad. Pues nada, pitis. Vamos a empezar el día. Bueno, yo ya lo he empezado hace rato. Bueno, pitis, aquí me veis toda. Parezco la... La... ¿Cómo se llama? Aquella, la bruja pirula. La pitonisalola. La pitonisalola. La pitonisalola, dice el pitis mayor. Bueno, ahora diréis. ¿Y qué hace la pitita puesta ahí? Bueno, pues estoy aquí porque os voy a enseñar unas cosas que me compré. Eh... Y me han llegado hoy. Y estoy súper contenta. Y digo yo, esto se lo tengo que enseñar a mis pitis. Pero como es súper delicado, pues aquí estoy con muchito, con muchito, con mucho cuidado para poderoslo enseñar. Mirad. Eh... La casa donde me lo he comprado os lo dejo por aquí arriba porque os lo voy a decir mal. Entonces prefiero dejaros escrito aquí en pantalla el nombre de la empresa porque es mejor y así podéis mirarlo. Lo compré por internet y bueno, hay unas cosas, si entráis en esta página, hay unas cosas guapísimas. No es ninguna colaboración, ojalá, eh, si la empresa quiere que colabore con ellos, que se pongan en contacto conmigo que no tengo problema. Pero no, esto lo he pagado yo de mi dinero y que no, que no es colaboración. Bueno, os voy a enseñar lo que he comprado. Me he comprado una vajilla porque hacía, bueno, tengo la rosa de Ikea, pero tenía ganas de tener una vajilla bonita, moderna, y bueno, pues estuve mirando esta página y cuando vi esta, me enamoró. Entonces tengo aquí el plato hondo, el plano y el de postre. Y ahora os cuento. Os voy a empezar por el de postre. Mirad. Qué bonito es. Si es por detrás, y es así. Hay seis de cada, pero los seis son diferentes. ¿Vale? Entonces, ahora os voy a enseñar el plano grande. ¿Veis? Y el hondo. Entonces, como podéis ver, de los tres que os he enseñado, los tres son diferentes, o sea, son diferentes, son de otro color. ¿Veis? El de postre, del plano y el hondo. Vale. Pues del hondo hay dos de este color, dos del verde oscuro y dos del verde claro. Y del plano lo mismo. No sé si me explico bien. Y del postre lo mismo. ¿Por qué? Porque puedes ir haciendo combinaciones. Por ejemplo, el plato plano así claro, con el hondo, con el verde entre medio, pues mirad qué bonito queda. O si lo combinamos con el verde oscuro. O el verde oscuro, si fuera grande, con este. O sea, se pueden hacer muchas combinaciones y la verdad es que es súper bonita. Pesa bastante. Mirad qué bonito es este. Aunque mi preferido es el hondo de este verde. Es precioso, precioso. Y bueno, me encanta. Estoy muy contenta. Es un caprichito que me he dado. Porque la verdad es que, bueno, pica un poco. Pero es que, bueno, mirad. Ahora el piti mayor me trae para que podáis ver otro color. Mirad qué bonito es el hondo con este verde oscuro. ¿Veis? Verde oscuro, verde claro y el clarito. Queda súper bonito. Mirad. Por ejemplo, el verde claro con el plato oscuro. Es que queda precioso. ¿Veis? Aquí tenemos el de postre clarito. O sea, son así. Y es que este, mirad qué bonito. Súper bonito. Imaginaros este con este. Precioso. Estoy enamorada de mi vajilla. ¿Qué me ha costado? Me ha costado 92 euros. Vienen 18 piezas. Pero es una vajilla que puesta en la mesa con un buen mantel. Os queda una mesa espectacular. Y yo tenía ganas de tener una vajilla así. Y nada, que estoy encantadísima con mi vajilla nueva. Y lo dicho, mirad esta página porque vais a ver, porque además ves las mesas ahí puestas. Bueno, pues ¿qué me pasó? Que mirando mesas y vajillas, pues vi una cosa que me enamoró también. Y me la cogí. Esto es, cuando pones una mesa bonita con estos platos en medio de la mesa. Toma, Piti Mayor, que es que me da un miedo que dar un golpe alguno. Cuando pones una mesa bonita con estos platos, un buen mantel en medio, poner un camino de mesa, que ahora veréis. No es un camino de mesa de tela, no. Mirad qué camino de mesa. Mirad qué cosa más bonita, Piti. Es esta bandeja de madera con estos vasos que todos son diferentes. Me está Piti Mayor quitando los platos. Mirad, mirad qué bonito es este. Todo grabadito. Luego vienen estos dos así pequeñitos. Estos que son así lisos, pero que uno es un marrón oscuro, el otro es más clarito. Luego vienen estos dos. Este tiene rayitas. Todos con las tonalidades así caramelo, marroncito. Y este de rayas. En marrón más oscuro. Entonces, esto es para poner una velita de esas pequeñitas en cada plato y esto va en medio de la mesa. Y queda, Piti, de verdad os lo digo. Espectacular. Luego llega Navidad, puedes poner un centro de mesa y entre medio de los vasos puedes poner unas piñas. Que ahora no lo tengo aquí, ¿no? No. Si pusiéramos unas piñas, unos adornos navideños, pues también te sirve para tener un centro de mesa en Navidad. Bueno, yo enamorada estoy de este camino de mesa. Esto me costó 29 euros, sí. Porque esto sí que lo cogí en el Bright Friday. Esto. Y bueno, pues enamorada estoy de este camino de mesa. De verdad os lo digo. Precioso, precioso, precioso. Luego, me gustó tanto esta idea que un día estoy loca por ir a la tienda Action y no he ido nunca. Pero mi marido estaba trabajando por Tarragona y fue a una Action que allá hay en Tarragona. Entonces, me compró la réplica de esto que acabáis de ver, pero para ponerlo encima de la mesa como centro de mesa para tener... O sea, a ver, no sé cómo deciros. Para tenerlo de centro de mesa, pues como adorno, ¿vale? Pero no para cuando vamos a comer, como es el caso de esto, sino para tenerlo siempre, ¿no? Y es este. A ver, cuidado que aquí sí que se me puede caer. Mirad. Esto lo hizo él suelto en Action, ¿vale? Yo como le digo yo, es la versión barata de lo que hemos visto. Y os explico, que está súper bien, pero súper bien. Además, hay vasos que se parecen mucho. Mirad, este de rayitas, así marrón. Este me encanta, este pesa muchísimo. Así en verde. Este es precioso. El azul grabadito. Este. Y luego este chiquitito en rosa. Y de base, cogió este trozo de madera. ¿Veis? Y entonces los vasos, pues como habéis visto, aquí. Esto lo voy a poner en el centro de mesa. Con unas velitas. Ay, esperad, que cuesta de coger. ¿Veis? Qué bonito. Me encanta. Y esto todo pití. ¿Qué te costó estos? Ah, mira, que tiene el ticket aquí. A ver. Sí, pero yo sin gafas no veo. Dime el total. No. Salió por nueve euros todo el conjunto. Lo que digo, la versión barata. Nueve euros, veintinueve euros. Para todos los gustos. Yo es que este grande, largo, lo he cogido con la idea que os he dicho. De poner una mesa bonita y poner esto en medio. Y súper chulo. Y este para tenerlo fijo en la mesa. Bueno. ¿Os han gustado mis compritas? Porque yo estoy encantada de estas compritas. Y hoy. Mirad toda la vida viendo cascanueces. Y nunca había tenido un cascanueces. Y bueno. Pues desde ayer que una compañera contaba la historia que tal, que no sé qué. Digo, yo quiero tener un cascanueces. Y me he comprado uno. Chiquitito. Mirad qué bonito es. Y me lo he comprado. El encuentro precioso. Súper mono. Y me ha costado dos con cincuenta. Y lo tengo ahí en la estantería aquella que me gusta tanto de aquí del salón. Con el, ya os lo diré. Con el gnomo. Y con todas las figuritas que tengo así de madre. Y me encanta el cascanueces. Pues nada, pitis. Voy a despedir este blog. Hoy es un blog a lo mejor un poquito más cortito y diferente. Pero de eso se trata. De cada día poder hacer cosas diferentes. Y mañana más. O sea que, darle a like. Suscribiros. Gracias por verme todos los vlogs más. Muchísimas gracias por vuestro apoyo que está siendo muy, muy grande. Y se agradece. Y que nada, corazones. Si os ha gustado este tipo de vídeo de este tipo de compras. Dejármelo en comentarios. Porque yo la verdad es que no suelo hacer muchos vídeos así. De decoración. Aunque suelo comprar varias cosas. ¿Vale? Pues dejármelo en comentarios. Y nada, corazones. Que nos vemos mañana en un nuevo vlog más. Chao. 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 Chao.